Jesús García, pionero del minifútbol en Barranca Bermeja, por estos días junto a algunos amigos, trabaja en lo que sería la conformación de la Asociación de Minifútbol del Distrito. Nace en un escenario deportivo con la reunión de un grupo de amigos que estuvimos conversando y de ahí nace la idea de esa comisión o comité o como asociación, como se le quiera llamar. La asociación lo que busca es la organización de este deporte, que cada día coge más auge en la ciudad. Es unificar criterios en cuanto al manejo del minifútbol, la reglamentación, el arbitraje, tener algo bien ordenado del minifútbol, ya que soy el, digamos así, el pionero del minifútbol en la ciudad de Barranca Bermeja. En esta asociación podrán participar todo aquel que organiza los torneos en las diferentes comunas, al igual que jugadores y técnicos. Todos aquellos organizadores y todas aquellas personas que estén interesadas en conformar esa comisión o esa asociación. ¿Qué le va a traer cuando se conforme esa asociación o esa comisión o este comité? Es extender o expandir el minifútbol de una forma ordenada para la ciudad de Barranca Bermeja y sus regiones. El minifútbol, un deporte que los fines de semana se roba el espacio en comunas y barrios del puerto petrolero. La asociación que se va a hacer a todos los organizadores y a aquellas personas que les gustan el minifútbol, que esperen muy pronto esta reunión que se va a hacer y se va a informar por este mes. Para mayor información se pueden comunicar con el licenciado Jesús García al celular 310-327-7288.